¡Suscríbete al canal! Mis primeros pasos en SN fueron, entre locura e ilusión de conocer todo el mundo nuevo. Ser voluntario de SN para mí significa ayudar, seguir conociendo gente. Lo que siempre me gusta es ayudar a las personas. Yo he recibido mucho, entonces yo quiero dar también parte de ello. Poder hacer la estancia de la gente, de la estudiante en mi ciudad, más productiva que le saquen todo el partido. Competencias transversales, temas más relacionados con comunicación externa, liderazgo y esas competencias para un futuro, un trabajo, pues sí me pueden interesar. Esto es un voluntariado y lo que importa son las personas. Nosotros tenemos todos un papel muy pequeñito, pero que todos juntos al final creamos algo grande. Y me siento parte de ese granito de arena de lo que construimos juntos. Yo diría motivación. Motivación y muchas ganas de aprender. Es abrirse a un mundo nuevo de posibilidades. Yo sí, yo les aconsejaría que vivieran lo máximo posible y dando lo mejor de ellos. Creo que lo más importante es que sea algo que te llene. Si lo hacen, que lo hagan porque de verdad les gusta, porque quieren ayudar a la gente, porque quieren compartir experiencias y porque lo están haciendo de corazón. Compromiso. Unidad. Impacto. Experiencias. Network. Vale, ya está grabando. Que soy una estrella, Antonio. Esto que... Te voy a coger algo. ¿Puedes repitar la pregunta, por favor? ¿Puedes repitar la pregunta, por favor?